Y desde este pasado fin de semana hay emergencia también por la plaga de langostas que afecta a parte del chaco boliviano. La situación más grave se registra en el municipio de Macharetí, perteneciente a Chukisaca. Estas langostas han atacado varias hectáreas y en realidad lo que ha sucedido se ha declarado y una emergencia fitosanitaria se ha desplegado a todo el ministerio prácticamente en ayuda, con todo lo que es equipamiento, con todo lo que es venenos para fumigar y se está trabajando en ello en este momento. El doctor Coelho está dirigiendo absolutamente todo como director nacional de Sanatac. ¿Cuáles son las zonas más afectadas? Las zonas más afectadas son las zonas de Macharetí, que es la principal zona, que es la que ha sido afectada hasta ahora, que está en realidad en frontera con la parte del departamento de Santa Cruz. ¿Qué sembradillo está afectando? Bueno, les cuento que todo, porque incluso hasta el pasto, se está llegando a comer hasta el pasto, grandes cantidades de propiedades ganaderas se están viendo afectadas por esta langosta. Dicen que son de un tamaño muy grande y eso es lo que está ocasionando el mayor problema. En este momento se está fumigando, en realidad depende mucho, me explicaban del viento, de dónde viene el viento, para dónde, porque ellas en realidad se desplazan a través de las corrientes que hay por parte del viento. Entonces nosotros esperamos realmente que en las próximas horas esto ceda, porque ya como había cambiado el lugar del viento, es que creemos que esto va a mejorar. Gracias.